Bienvenidos a NECIO TV Bienvenidos a NECIO TV 4 horas once again Sí, no lo sabía Ya que yo él sabe de eso, deja que te hable el teléfono Sí, estaremos por ahí y gracias a Dios nuevamente a toda la franquita ¿No hace mucho para mí? Sí, nuevamente, nuevamente ¿Ya que yo he convirtiado a ella? Nuevamente ahí en nuestra franquita de Patterson De verdad, bien contento con regresar otro nuevo año Y de verdad, bien feliz y bien contento con todo lo bueno que está pasando Mira, acá y la bachata está sonando en Chicago porque estuvimos por allá Oh, sí, estuvimos en Chicago La verdad, el apoyo fue bien fuerte Ya es la segunda vez que vamos a Chicago Y el club, de verdad, ¿cómo se llama el club? Be Life Be Life Se ha llenado tremendamente bien Y le damos gracias a todo nuestro público de Chicago Que lo queremos mucho, Grupo 24 horas Gracias por su apoyo Dijeron que a ustedes los ñoñaron Porque no fueron a parada dominicana del estado de Nueva York por la lluvia ¿Es cierto eso? ¿De que para no se enfermaran? No, no, no Aparte de que sí, yo personalmente estaba un poquito enfermo No, estábamos en camino Pero luego cuando primero nos estaban diciendo Oh, que se iba a cancelar Luego esto y esto Y luego dijeron arranque Y nosotros dijimos, bueno, vámonos para allá Porque estamos muy ansiosos de ver otra fanática de New York Y ya estábamos llegando Y luego ahí la policía hizo mover la garrosa, arrancar So no pudimos llegar a tiempo Le pedimos perdón a todas las fanaticadas de New York Y de todos los lugares que llegó a la parada dominicana Pero le aseguramos que si Dios quiere el año que viene estamos ahí No, y vamos a estar de paso el 18 Con Dios por delante vamos a estar ahí A darle todo el sabor caribeño del grupo 24 horas Que sabe que eso es lo que le estamos dando ahora 24 horas por un tubo Y no es una exclusiva, algo que está firmándose O sea, cocinándose No, estamos trabajando en el CD nuevo de nosotros En la composición y la modelo de Necio aquí No, yo soy la novia o la modelo Bueno, ya no Bueno Vamos a presentar Pues sí Presenta, presenta Evelyn, la modelo de Necio TV No, tu futura novia Evelyn Tú sabes que hay que hacer un upgrade ya La necia La necia El que buscar la necia ¿Tú me entiendes? Para ir subiendo Bueno muchachos En Twitter ustedes están acabando Yo lo tengo en Twitter Se tiran Sus fans tiran también Una pregunta ¿Tú crees que el fan ha hecho más que el artista Este más cercano a sus fans? A sus fans ¿El Twitter? Sí Claro que sí El Twitter, el Facebook Es una manera bien importante De que los fanaticados se mantengan Como ahí Bien comunicados Y se sientan parte de nuestra vida artística De verdad Y el Twitter Gracias por apoyarnos En el Twitter Grupo 24 horas En el Facebook Grupo 24 horas Y de verdad Mucho apoyo para todo el mundo De verdad Bueno y para hacer ¿Qué vamos a hacer? Me tengo que tener una exclusiva Una musiquita que esté por ahí cocinándose Porque ¿Dónde le duele? Me la tiran Está un éxito Esta vez te vamos a dejar en la incógnita Te vamos a chancear Pero el Madison Que nos vamos a juntar de seguro No yo Vamos de ahí Ahí te vamos a sorprender Bueno La gente de Nesho TV Quiere el gran de ustedes Tiene su estudio ¡Vamos a pedirlo entonces! No no espérate A mi gente que sepa del álbum de nosotros Vamos a comenzar a trabajar ahora Para el año que viene Ya salen otra próxima producción Dime Ok Tiene que nada Hay que nada La próxima producción De Grupo 24 horas Que viene bien fuerte Ahora vamos a hacer Todo lo que la promoción Aquí de los Estados Unidos Vamos a darle bien fuerte A la promoción No te pierdan No se pueden perder Ni un show de nosotros No vamos a comer No se pueden perder Porque vamos a tomar un descanso Ya tú sabes Y nada de verdad Ya tú estás hablando demasiado Sí Ya vamos Te vamos a parar Vamos Ya tú sabes Te dejamos aquí en Nesho TV Ya tú sabes Grupo 24 horas ¿Es de barco? ¿Te vas a ir a ver? Jeje Ok mi gente Todo bien Nos vemos